Hemos llegado al final del resumen que he tenido a bien realizar para que te des una somera idea de cómo los miembros del Centro Ocupacional La Noria y el Taller de Empleo Andarraix celebraron el Día Mundial de la Discapacidad en el Teatro Cervantes, de mi pueblo, Abarán, en Murcia, España, Europa. Muchos éxitos personales y profesionales a los monitores de ambos centros. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no.